Vamos Vamos, dale María, ya empezás con bola después, ¿eh? ¿Yo? Sí, ya empezás, o sea, lo majestual Tocás cono, de lado y revés, por abajo, ¿eh? Empezá, vamos, tres veces cada una, chicas, con bola ya, ¿sí? Atrás de bola, atrás Vamos, 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 vamos Volvé de frente, volvé de frente Ah, vale Eso, ahí, eso, suave Cambio, vamos, de frente Hacia atrás, lado, lado, lado Vamos, pasame la bola, dale Dale, 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 dale Eso, vamos, vamos, vamos Más atrás, suave, más atrás, más atrás Eso, flexionamos las piernas, dale Vamos, 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 vamos Flexionamos Dale un poquito más de altura Sepárate un poquito, no pases para la línea, ¿ves? Mirá, María, eso, sepárate un poquito más de la línea Eso, cambio, dale Iré, iré de frente, de frente, iré Prestá atención Vamos, vamos Frontal Eso Atrás Flexiona las rodillas Si no flexiona las rodillas, no sale el revés Flexiona Vamos Cuidado fuerte